Música Anemone hepática, hepática triloba o hepática nobilis. ¿Dónde crece? Crece en casi todos los bosques de las regiones templadas del hemisferio norte, en zonas frescas, húmedas y umbrias de las montañas. Es una pequeña planta perenne de menos de 20 centímetros. ¿Qué cosa se usa? Las hojas. Período de recolección. La recolección es todo el año, pero de preferencia al inicio de primavera durante el florecimiento. Conservación. La planta fresca puede producir gastroenteritis, es tóxica, se debe siempre secar a la sombra, y se conservan en bolsas de tela o cartón con buen cierre. Curiosidades. Planta casi desconocida en la antigüedad, fue estudiada solo después del siglo XV después de Cristo, y fue usada para las enfermedades al hígado, de ahí el nombre y por la forma de sus hojas similares al hígado humano. Las hojas contienen proanemonina, un alcaloide tóxico que viene eliminado con el secado. Propiedades terapéuticas. Diurética, espasmolítica, antibiótica, astringente, que une los tejidos, cicatrizante, colagoga, que estimula la secreción biliar, hepatoprotectora, protege hígado y vaso, a uso externo, protege y cura heridas, llagas, frúnculos, etc. Modos de uso. Infusión. Un litro de agua hervida con 30 gramos de hojas secas y desmenuzadas. Reposo por 10 minutos. Se bebe en 3 a 4 tazas al día. Polvo. Machacar en un mortero la planta seca y desmenuzada hasta reducirla en polvo. Se toma media cucharadita en hostia, miel o mermelada. Hervir por 10 minutos un litro de vino blanco seco con 20 gramos de hojas secas y desmenuzadas. Filtrar. Se bebe una cuchara para combatir cólicos, dolores abdominales intensos de los órganos del aparato digestivo y urinario. Cuarto modo. Vino también, pero esta vez no se hace hervir. Se hace una maceración, es decir, reposo por 10 días en un litro de vino blanco seco con 20 gramos de hojas secas y desmenuzadas. Se debe colar y filtrar. Se bebe en 2 a 3 vasitos de licor en las 24 horas. Quinto y último modo de cocción para uso externo. Una cucharita del tamaño de la cuchara de café de planta en polvo. Con 100 ml de agua fría se hace hervir, colar y filtrar. Se deja enfriar antes de aplicar para conjuntivitis, lavado de los ojos, heridas, frúnculos y eczema. Muchísimas gracias y hasta pronto.